hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal chicos y esta vez sentando por segunda vez y como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora Clash Royale gente pero esta vez no estoy solo esta vez estoy con gente como lo vieron en el título esta vez va a ser algo muy pero muy distinto ya que vamos a estar jugando esqueletos contra duendes y ahí como están viendo mi mazo yo voy a usar a los esqueletos y Dani voy a usar a los duendes muy original esto creo no sé yo no he visto si algún otro youtuber lo subió a youtube la verdad que me chupa bien un huevo pero ayer estábamos jugando con Dani y se nos ocurrió y digo esto habría que grabarlo y también se viene otra batalla luego de este vídeo con mi hermano con matugamer 360 que también está espectacular bueno Dani cómo ves esta batalla este modo y bueno va a ser un tanto curioso ya que vamos a estar bueno vamos a presenciar una guerra entre venezolanos y argentinos y los duendes porque roban dinero y lo que roban dinero en latinoamerica bueno gente tenemos reglas acá porque no podemos usar Dani querés vos decir las reglas ok mejor las digo yo bueno no podemos usar o sea tenemos que usar los esqueletos pero no podemos usar cosas como las torres o la ballesta o incluso creo que las flechas tampoco las flechas no cuentan pero si cuentan los hechizos no así que lo que voy a utilizar yo a ver voy a utilizar el rayo lo voy a usar ahí lo voy a poner y bueno Dani estás listo ahí no me escucha bueno lo voy a invitar ahí gente la cosa va a ser así van a ver tres batallas o sea el mejor de tres gana si yo le gano una vamos a tener otra batalla y si le gano ya no hay más batallas ahora si yo le gano y él me gana la otra bueno habrá una tercera batalla así que arranca gente ahí está muy bien como siempre voy a esperar a que él comience no voy a voy a voy a esperar que arriba el ataque tenemos esta me encanta esta porque está la tiro acá pero todavía no todavía no lo que voy a hacer es tirar el globo bombástico por acá atrás y al esqueleto por acá si es que comienzo que bueno por lo visto si voy a tener que comenzar yo no bueno comenzó el comenzó el comenzó el eso está bueno bien 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 a ver qué hacemos el cementerio lo tiró por ahí por ahora bastante parejo por ahora bastante parejo vamos a tirar la lápida por acá si ya dañamos a todos ahí y ahora voy a esperar a que cargue el elixir porque claro se viene con todo el pibes acá tiro un hechizo y ya fue no les hizo nada que hechizo de mierda no boludo no te puedo creer me parece que me violó creo que me va a ganar la primera partida voy a tener que tirar el globo ya voy a tener que tirar el globo ya y vamos a tirar acá la furia bueno bueno al menos que haga un golpe al menos eso era lo que quería que pase pero el elixir amigo tengo re poco elixir nada me la va a destrozar bueno vamos a tirar los esqueletos ahí está a ver si me ayuda esto bueno eh bueno eh bueno que puede haber empate puede haber empate no te puedo creer que no hay empate no te puedo creer no todos los esqueletos por acá porque necesito defenderlos amigo no puedo creer a ver acá tengo que empatarla acá tengo que empatarla si no la empato me corto un huevo no no te puedo creer la putísima madre no 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 increíble bueno gente me acabo de enterar que si valían las flechas Dani me dijo que si se valen así que bueno Dani que te pareció la primera partida ¿eh? me pareció bastante bien porque no se porque tenia rayo boludo una carta es una pija el rayo boludo es una poronga creí que me iba a servir para no boludo o sea literal o sea le gastaste una banda de elixir ahí si 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 no podía hacer nada cuando me atacaba hubiera usado la descarga creo que era mejor pero bueno la descarga es mejor si si voy a usar la flecha Dani dijo que vale no es un hechizo la flecha pero bueno ta vale no que no para nada vamos por la segunda batalla entonces en realidad si es hechizo es un hechizo si bueno dijo que si bueno ta vamos a contarla como un hechizo entonces solo porque me conviene jaja no bueno si bueno vamos con la segunda batalla gente porque si me gana no habrá desempate ah entonces hay que empatarle hay que ir y ganarle bueno déjenme en los comentarios el debate las flechas cuentan como un hechizo o no yo pienso que no por eso no la había puesto pero el dijo que si hay que aprovechar ¿no? buena suerte buena suerte pana buena suerte bueno voy a tirar acá la hizo bien no no le puedo hacer nada es que las flechas acá son re importantes imagínense ustedes buah amigos pero me quedo re corto de elixir ese es el puto problema bueno voy a esperar a que cargue tranqui recién comienza osea no vamos perdiendo osea vamos perdiendo en partida no mas pero vamos a hacer borrón y cuentas nuevas tranquis tranquis bien bien ahí esta es que la hace re bien este pibe boludo la hace re bien vamos a tirarle por acá y vamos a defender con esto ¿no? en fin confirmo que los esqueletos son mas débiles que los grandes confirmo no 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 ahí esta bien ahí esta ga muy bien defendimos bien por ahora nos dejamos llevar un poquito en la derecha pero tranqui vamos a tirar el cementerio Y ya que estamos tiramos el globo bombástico, tiramos por aca el costo, aca descendemos con esto, ponemos esto aca, ya les digo que el globo no me va a ayudar un sorete, y aca ya me va a perder la constitución, boludo ponemos la furia ahí que cartas de mierda bueno perdimos una vez más muy bien gente, perdimos las dos así que ya está, a ver, pienso que sinceramente si van a hacer una batalla de estas usen a los duendes, usen a los duendes porque son una mierda los esqueletos yo igual estaba jugando una de práctica con Dani y le llegue a ganar una con los esqueletos, pero no, no, la hizo re bien el pibe bueno, vamos a despedir el video gente, una rompida de ojete Dani, que te parece? yo sinceramente pienso que los esqueletos son una bosta, como decía nuestra profe de biología o sea, amigo le hiciste muy bien además porque lo más fuerte que tenía era el globo y vos ponías ahí el cosito para desviarlo o sea, épico épico si, yo sabía que, porque son muy predecible creo si, si, era re bueno gente, espero les haya gustado el video ya sabes que me podes regalar un like y suscribirte si no estás suscrito recuerda que tienen el canal de aquí abajo en los comentarios de Dani para poder ir y seguirlo así que bueno, sin nada más que decir chicos espero les haya gustado ya sabes que ahí si te gustó me podes regalar un like suscribirte si no estás suscrito compartir el video con tu madre paruelita con cualquiera chicos así que bueno, sin nada más que decir adiós